Estoy algo resfriado, algo jodido de la garganta, así que el video de hoy no va a ser tan largo. Disfruta. En los animes que consumo tengo varios gustos culpazos, los cuales son animes los cuales sabes que son malos, pero te vale verga y sigues consumiéndolos. Como por ejemplo Renta Gear Firm, que todos ya sabemos de que es una poronga, pero aún así cada semana lo vemos solo para que nos sangren los ojos de lo horrendo que es, por Dios. Pero bueno, volviendo al tema. Son animes malos, pero que los sigues viendo, ya sea porque te gusta la serie, o por su mensaje, la comedia, hay muchos factores por los que te puede gustar. Pero, hoy estamos aquí reunidos para que les comente sobre mis tres gustos culposos de temporada. Énfasis. De Nagatoro ya tengo todo un video hablando entero de por qué me gusta Nagatoro, así que no profundizaré mucho en esto. Saludiré, Nagatoro Good. ¿Qué dijiste de Comigot, hater? Bueno, comisueño... Comigot. Resumir a Comisan en menos de un minuto, vamos. Eh, Comisan no tiene amigos porque no puede hablar. Tiene problemas para hablar. Los cuales, pues, son hereditares, está bien. No puede hablar y por eso tiene pocos amigos. Y como tiene pocos amigos, pues no tiene nadie con quien hablar. Y como no tiene nadie con quien hablar, pues está sola. Un día está sola y llega un pendejo. Un pendejo es el que justo escribe en la pizarra, se empiezan a hablar por la pizarra y se hacen amigos. Entonces, el tarado este le pregunta, ¿Cuántos amigos quiere? ¿Cuántos amigos quiere? Y ella le dice cien. Entonces, tendremos que ver la aventura de Comisan haciendo cien amigos. Listo, fin. ¡Uf! Creo que... Tiempo record. Bueno, sigamos. Comisan, como tal, me gusta porque... Debo admitirlo. El humor no es la novena maravilla. Puta madre, me muero. Tampoco te voy a decir de que Comisan, pues es prácticamente la novena maravilla. ¿Por qué no? Es un... De... De uno al diez, es un seis. Es por eso, o sea... Yo siento que Comisan tiene muchos buenos aspectos, pero fallan muchos otros. Dejémoslo así. Este video originalmente nació por el Shadow of Nights. Y este que tengo que admitir que me enamoró la vampirita, como tal. Y todo el tema del insop. Pero hablemos un solo. La vampirita me gustó porque tiene... Yo sé que es un tropo, como tal, la personalidad y el mero hecho de ser ella. Pero tengo que admitir que tiene un diseño bastante bonito, como tal. Para ser plana, como tal, porque sí lo es. Tengo que admitir que me gustó mucho y eso habla muy bien de la personaje, como tal. Porque, ah, no nos jodamos. Por ejemplo, Solo Vizquedol fue muy exitosa solo por Mari. Más que nada. Pero, de que la vampirita logre esto en Shadow of Nights. Sin. También te diré de que mucha competencia tampoco tuvo. Es decir, Mari tuvo de competencia a Shingeki y a Kimetsu. Y Call of Nights creo que fue la temporada más baja de anime que he visto. Ojo, que ahorita estamos viviendo la mejor. Pero, volviendo al tema. Call of Nights usa muchos, muchos buenos elementos en su anime, como tal. Todo el tema del insop. Como lo trabajan, me gusta, puesto de que, básicamente, el explorar la noche y descubrir todo el mundo nocturno, me gusta mucho. Puesto de que yo tengo insomnio y, pues, muchas veces, como tal, es de que, sí siento de que, cosas de que no podría ser de día, puedo ser de noche, sin que me molesten. Y eso es un tema del cual, me gustó mucho como trataron acá. He de admitirte que el pendejo de virgen este, se haya encontrado con la vampirita. Me gustó mucho como se encontraron. Y toda la relación que llevan, puesto de que, sí, tú ya sabes cómo va a acabar esto. Tú ya sabes que va a ser típico room con. Pero, me gustó mucho toda la temática y paleta de colores que le dieron a toda la escena. Todo esto, los primeros capítulos parece como si fuera un backrooms, los lugares, los fondos, porque está todo vacío. No es hasta que te empiezan a meter personajes que se va llenando un poquito. E igual es la noche, comprensible que estés solo. Aunque si esto es la tampo es ahí, pues ahí sí, sales de tu casa, por la noche te pegan cinco tiros. Así de fácil. Pero, esto es Japón, aquí no pasa. Así que, vuelvamos al tema. Eh, todo el tema de Call of Night como tal, es un anime al cual te recomiendo ver. Vete en Call of Night, porque está muy bueno. Ignora Nagatodo, ignora Comisan, ignora Sonobiskadol, ignora todos esos botalos tropeados y ponte a ver Call of Night, por ti yo. Y bueno, este sería el video de hoy, muchas gracias por ver, mañana subirán un video, o no, quien sabe, probablemente yo soy Kelsen. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!